Hay ganas de volver a jugar en Mendy, sobre todo yo que llevo ya casi un mes sin jugar en Mendy, y la verdad que será un partido muy especial como todos los derbis que se viven aquí, que son una pasada. Vamos a ir a tope para sacar el partido y darle los tres puntos a nuestra afición. Pues la verdad es que no, no me lo imaginaba, sino que sabía que el proyecto era muy muy bueno, muy importante y yo pues desde el primer día lo tenía claro, que el Alavés tenía que hacer una buena temporada, tenía que volver a sus orígenes y la verdad que ha sido un paso muy importante y firme conseguir la permanencia a falta de siete jornadas. Y estar en la final de la Copa es un premio para toda la ciudad, para el club, para todos los jugadores, porque desde el primer día nos pusimos a trabajar y la verdad que hemos tenido esta recompensa. Bueno, yo creo que somos un equipo muy competitivo, que trabaja muy bien, que entrenamos muy bien y tenemos un vestuario digno, el cual hay muy buena relación entre todos y eso ayuda, eso se refleja en el campo, ¿no? Que somos muy solidarios uno con el otro y luego pues evidentemente el trabajo del staff técnico ha sido importante, ¿no? Somos un bloque y creo que somos muy sólidos en el campo. Bueno, el final de temporada soñado es el que estamos viviendo, ¿no? Pues haber mantenido la categoría pues a falta de siete jornadas ha sido una cosa muy muy bonita y muy importante para nosotros y ahora pues lo que tenemos que pensar es seguir compitiendo al máximo, sacar el máximo de puntos posibles y nada, y pensar luego cuando toque en su día pues centrarnos en el objetivo desde la Copa, en terminar bien el año y si es posible pues ganándola. Sí, la verdad que he tenido la oportunidad de conocer varios países y muy contento, ¿no? Porque aparte de aprender otras culturas, conocer otras culturas, pues he conocido otro tipo de fútbol que es lo que más me gusta y muy contento, ¿no? Y es una experiencia en la que llevaré toda mi vida. Y al final pues hablando cinco o seis idiomas, al final siempre con todos pues alguno cae, ¿me entiendes? No, si no hablas español, si el compañero no habla español, hablará italiano, si no es italiano, francés, árabe ya es más complicado, ¿no? Pero sí, la verdad que es importante dominar estos idiomas. Bueno, Tetuán es una ciudad tranquila, es una ciudad ni grande ni pequeña, pero con muchos habitantes y con bastante mezcla, hay muchos españoles viviendo en Tetuán porque es una ciudad antiguamente española y la verdad que muy bonita, ¿no? Tiene playas muy interesantes, muy bonitas, es una ciudad en la cual el clima es muy parecido al de España, diríamos al de Andalucía porque es una ciudad mediterránea y nada, es mi ciudad, la quiero mucho y bueno, yo aconsejo que la visiten cuando puedan. Sí, bueno, yo jugaba en el Atlético Tetuán en categorías inferiores y bueno, emigramos aquí a España, mi padre vino a trabajar aquí, a buscar la vida y bueno, al final el cambio es muy difícil porque para mí ser inmigrante no es fácil, es una cosa que hay que saber llevar y bueno, yo creo que nosotros la hemos llevado bien en mi casa y bueno, al final los cambios son para mejorar todas las circunstancias, todos los ámbitos y muy contentos, a la larga te das cuenta que los cambios siempre son buenos. Sí, yo pues he hecho mucho de menos lo que es ir a la terraza, estar con la familia, tomar un cafecito, pero bueno, como veis yo creo que hemos traído el buen tiempo a Vitoria, ¿no? Posiblemente porque somos unos cuantos los que venimos de por ahí y la verdad que este año ha hecho muy buen tiempo y yo creo que todos los compañeros están bien aclimatados aquí, se han encontrado muy bien y yo soy uno de ellos, la verdad que ahora sobre todo que hace buen tiempo pues estamos aprovechando un poco para estar más con la familia y en los jardines con los niños. Bueno, yo personalmente en muchas ocasiones jugando en Mendy me han activado durante un partido, ¿no? Porque a veces en diferentes situaciones del partido el jugador posiblemente se desconcentre en una jugada aislada durante 10 segundos, 15 y ellos con el apoyo muchas veces me han vuelto a meter en el partido, ¿no? Como, hostia, que estoy aquí en Mendy y tengo que estar metido, ¿no? Y yo siento la energía que me transmiten y bueno, yo intento responder de la mejor manera para que la afición esté ahí. Yo sé que las buenas y las malas han estado acompañando al equipo y estoy convencido de que son una de las mejores aficiones del fútbol español. Sí, la verdad que fue una noche mágica, ¿no? Para todos nosotros, para toda la gente del Alavés y muy contentos, ¿no? La celebración fue increíble, pero bueno, vamos a jugar la final, que es la que tenemos que celebrar y ojalá, y Dios quiera, pues podamos celebrarla todos juntos, ¿no? Pero no hemos hecho nada aún.